El entrenador, el alma mater del skate del lago Pueblo, pero yo diría un poquito más comarcal. Mati, buenos días, bienvenido nuevamente a la comarca. Contanos cómo fue este paso por los primeros Juegos Urbanos, Evita. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Muy contento de haber llegado a la comarca, como saben, irse a la ciudad es todo un tema y volver a encontrarse con los amigos y con la gente de la localidad. Es muy lindo llegar a casa. La verdad que muy contento de participar en la primera edición de los Juegos Urbanos Evita, que se dictó en Tecnópolis, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bueno, acompañado por la delegación chubutense, en el cual no solamente fuimos en parte del skateboarding, sino otras disciplinas, pero bueno, principalmente yo participé de coach como en la disciplina skateboarding, donde participó una de las alumnas de la Escuela de Skate del Agopuelo, que es Amalia Millán. Bueno, que tiene un presente impresionante y un futuro ni hablar. No, ni hablar. Es una semilla del skateboarding comarcal y bueno, ya es la segunda vez que ella participa en un evento así de grande, así que estamos contentos de haberla podido acompañar en esta experiencia, que la verdad que fue única no solo para ella, sino para los demás competidores. Bueno, sabemos que hubo un percance, un traspié que no le permitió participar de la final, pero metió toda la garra y quedó ahí. Exactamente. Lamentablemente, después de la clasificación, en las horas de la práctica, estábamos patinando en el sector donde nos dejaban practicar, y ella tuvo un accidente que, bueno, en el skateboarding, como es un deporte extremo, estamos siempre atentos a que puede llegar a pasar, y se pegó un porrazo y el casco no le cubrió la pera. Entonces, se hizo un pequeño corte acá con unos ocho puntitos que le tuvieron que cubrir. Por ese motivo, ella quedó descalificada de esta final, pero como yo siempre le digo a los chicos y las chicas, que acá ganamos todos con solo ir a la experiencia de la final de los Juegos de Vita. Y sobre todo que se hable del deporte, un deporte que tiene proyección, que muchas veces es denostado, ¿no? Exactamente, exactamente. A partir del 2020, el skateboarding llegó a las Olimpiadas, ahora es un deporte olímpico, entonces como que está teniendo otra mirada y otro enfoque a la hora de ver y generar disciplinas, campeonatos y encuentros relacionados al skateboarding. Acá en la comarca, ¿se practica? ¿Se está hablando más? ¿Ha tenido un resurgimiento? ¿Cómo lo ven? Mirá, la verdad es que venimos bien, ahora tenemos el orgullo de poder esperar la inauguración de la pista del Bolsón, que ya está finalizada, se puede ir a andar. No está inaugurado oficialmente, así que estamos esperando ponernos de acuerdo y ya terminar lo que es parquización y pequeños detalles para poder hacer una buena inauguración y ser buenos anfitriones a la hora de invitar gente de otros lados. Así que, bueno, ni bien esté finalizada, apuntamos a seguir generando skateboarding desde las escuelas de skate, en Lagopuelo y próximamente en el Bolsón. Así que, nada, que estén atentos a los Instagram, a la marca de acá que es Semillero Skateboarding, a la escuela de skate de Lagopuelo. Y bueno, estén atentos porque vamos a estar informando y comentando de todas estas novedades que se vienen. Mati, ¿qué es lo que hay en el futuro cercano para los referentes locales? Y para los referentes cercanos tenemos, bueno, pronto para la primavera siempre hacemos un evento en Lagopuelo que se llama la Free Session, el cual hacemos un encuentro de gente de las localidades cercanas para venir a compartir skate y catalogamos los mejores trucos del día con algunos premios, pero más que nada es una fiesta que vamos a hacer ahí para ir empezando la temporada nueva que se avicina de primavera y verano. Bueno, a disfrutar entonces de la actividad. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes y un saludo grande a todos.